Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a charlar, vamos a platicar acerca de pólipos en la vesícula. Bueno, recordemos que la vesícula es un órgano que se encuentra en la región inferior del hígado. Tiene forma de pera. ¿Cuál es su misión? Pues tiene la función de secretar una substancia conocida como bilis. ¿Sí? Esta substancia se genera, se fabrica directamente en el interior del hígado. Y por ahí va drenando, ¿no? Hasta llegar a la vesícula y de ahí. Pues tiene también su misión. Entonces se genera la vesícula, bueno, se genera la bilis y posteriormente llega a la vesícula. ¿Qué es de lo que estamos platicando? Al interior es un órgano hueco. Se le van formando los pólipos, protuberancias, abultamientos, es lo que es un pólipo. Bueno, entonces la bilis se genera en el hígado. Provoca la digestión de los componentes grasos de los alimentos que ingerimos. Es lo que hace cuando se dren de la vesícula al intestino. Ayuda, ¿no? De agregar los alimentos grasos para que puedan ser absorbidos por el propio intestino delgado. Entonces, ¿qué serían los pólipos de la vesícula biliar? Como pequeñas elevaciones, bien definidas, se van a formar en las mucosas del interior de la vesícula biliar. En la mucosa ahí se forman, en el forro, en el tapiz de la vesícula biliar. Es un órgano hueco. Bien, la mucosa de la vesícula biliar es la parte más interna, entonces, de la pared de la vesícula. Por lo tanto, es la que está más en contacto con las áreas biliares, con la bilis. Entonces a veces se inflama. Hay que considerar esto para poder entender el por qué se forman los pólipos. Este tipo de alteración en la pared, bueno, no es tan frecuente. Sin embargo, el porcentaje, aún así, sí es elevado. 1%. Claro, es menos frecuente que los cálculos biliares, ¿no? Pero, sin embargo, también es preponderante. Porque 1% en poblaciones de miles y millones de personas, pues siempre es un número bastante elevado. Existen tres tipos principales de pólipos. Tres. Vamos a analizarlos. Los que son de colesterol serían pseudopólipos, no propiamente pólipos. Pero bueno, también se les puede llamar así, pólipos de colesterol. Esos no son cancerosos, ni van a convertirse en cancerosos. Pero sin embargo, sí, crea disturbios, crea alteraciones. Son entonces crecimientos repletos de colesterol, así como grumos, que pueden solidificarse. Son de colesterol. También hay pólipos inflamatorios, tampoco están asociados al cáncer de vesícula. Pero pueden indicar una inflamación crónica. ¿En dónde? En el revestimiento interno de la vesícula. Ahora veamos el tercer tipo de pólipos que se llaman pólipos verdaderos. Pólipos vesiculares verdaderos. Bueno, son raros. Pero ese tipo de pólipo, pues sí tiene el potencial de volverse canceroso. Entonces, hay que cuidarse, ¿no? Que no suceda. Que no prevalezcan, que no estén ahí mucho tiempo. Hay que eliminarlos. ¿Causas? Bueno, pues básicamente, en herbolaria se considera que es mal funcionamiento hepático. Que está produciendo una bilis que va espesándose. Va haciéndose densa. ¿Y va acarreando qué? ¿Colesterol? Hay inflamación al interior de la vesícula. Lo cual, pues, es una situación en la cual la vesícula, pues, el revestimiento se está dañando. Hay que tomar en cuenta eso, ¿no? La inflamación siempre. Tenemos que ver cuáles son los síntomas y signos para poder captar y entender a qué se refiere, pues, la situación, ¿no? Entonces, como un resumen. ¿Qué son los pólipos? Pues son crecimientos anormales en la pared de la vesícula. Que la vesícula, pues, es un órgano pequeño que se ubica bajo el hígado. Entonces, pues, los pólipos son relativamente comunes. Incluso en las ecografías, que son tomas de aparatos de diagnóstico, se pueden encontrar en aproximadamente el 5% de las ecografías abdominales. Sí, porque no han tenido síntomas la persona, por eso se les llama personas asintomáticas. Pero que ya están ahí los pólipos. Ahora, la mayoría de los pólipos sí son benignos. Pero a saber, no causan problemas, no causan síntomas, qué bien. Sin embargo, hay que recordar que algunos de ellos pueden volverse cancerosos. En general, ¿no? Tenemos que adoptar esta situación comprensible, ¿no? Mientras mayor sea el tamaño de los pólipos, va a haber mayor riesgo de malignidad. Bueno, los pólipos de vesícula, la habilidad más grande, pueden medir un centímetro. Y tienen más probabilidades de volverse cancerosos que los que están pequeños, que los que están chicos. Bien, esto se puede atender con las plantas, ¿eh? Porque lo primero que hay que hacer es evitar la irritación, es mejorar el funcionamiento hepático. Entonces, hagamos un repaso de las causas. Colesterol, ¿no? Vemos que hay pólipos o pseudopólipos de colesterol. Entonces, dentro de la vesícula, la habilidad pueden llegar a encontrarse, pues, pólipos que están hechos de colesterol. Por altos niveles de colesterol. Claro, cuando ahí ya hay colesterol, también. En otras partes del cuerpo también ya hay colesterol. No solamente ahí. Por lo tanto, en la formulación habrá que agregar plantas y polipemiantes, que son las que van a combatir el colesterol. No solamente el colesterol que se encuentra dando forma a los pseudopólipos de colesterol, sino también, pues, puede estar en el sistema venoso. Entonces, también ahí hay que reducir la cantidad de colesterol que puede existir ya en todo el cuerpo. Cálculos biliares. A veces no les prestamos atención. ¿Son qué? Son piedras, ¿no? Son cálculos, pues, ya se entiende que son piedras, ¿no? O sea, son... En un inicio, pues, quizás eran grumos blandos. Pero después se van haciendo más duros hasta que, en verdad, si tomáramos uno y lo dejáramos caer al piso, sonaría como una piedra. Por eso se les da en llamar piedras también. Piedras biliares. Algunas personas que arrojan un cálculo o piedra en el sanitario, se escuchan como una piedrita que va cayendo. Entonces, el por qué se llama así es la razón. Bien, cuando hay una inflamación, entonces, crónica, esto es cálculos biliares, pues, están ahí irritando la mucosa del interior de la vesícula y, por lo tanto, hay formación, ¿no? Entonces, puede ser que también hay una inflamación crónica, que es lo que siempre tenemos que atender. Una inflamación no puede perdurar porque, de lo contrario, puede alterar las células, en este caso, de la vesícula y provocar una desprogramación. O sea, tristemente, ¿no? Se convierte en tumor que, bueno, ya vimos que puede ser no maligno, pero igual también pudiera ser que sea maligno, que sea cáncer. También las hormonas tienen que ver, ¿eh? Por eso es que las mujeres tienen más cálculos que los hombres, porque están con más alternancias en su generación, producción de hormonas. Como el estrógeno, ¿no? El estrógeno puede jugar un papel en el desarrollo de los pólipos, de la vesícula. Por eso es que las mujeres, repito, tienen mayor incidencia en comparación con los hombres, siempre y cuando, ¿verdad? Se traten o no se traten, es la incidencia, ¿no? Pero se pueden tratar con plantas, no hay ningún problema. Funciona bastante bien. Limpia la vesícula, se depura la vesícula, porque son varias las cosas que puede estar dentro de ella. Tumoraciones malignas, benignas, pólipos, de tres tipos, ¿no? Imagínense. Puede también haber inflamación, puede también haber piedras. Entonces, ese saquito realmente a veces se llena de muchas cosas que hay que extraer, sacar, para que funcione bien la vesícula. Para eso utilizamos plantas. En este caso, ya vimos, ¿no? Plantas hipolipemiantes para que acaben con el colesterol. Plantas antiflogísticas para que desinflame. Plantas colagogas, coleréticas, que son para que fluya bien la viris, no sea tan espesa y se estimule el flujo de la viris de manera correcta y oportuna. Tónicos biliares. Tenemos que tonificar la vesícula porque ya se dañó la mucosa. Y hubo protuberancias, alteraciones. Hay que tonificarla. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que fortalecerla. ¿Qué más necesitamos en nuestra formulación? Plantas litontrípticas renales. ¿Qué significa? Plantas que si hay alguna piedra de cálculo renal o arenilla, la va a fraccionar para que pueda transitar por los conductos biliares, salir. De lo contrario, se va a trincar. Puede salir, pero con aristas filosas puede cortar. Por eso es que la persona está orinada con sangre o está perdiendo sangre. O puede haber una infección porque está expuesto ese tipo de lesión, ese tipo de corte que está haciendo el cálculo. Y es cuando se presentan las infecciones en los conductos. Se puede complicar la situación. Pero si utilizamos plantas que fraccionen la piedra y plantas antitumorales, antiabscesos, para que encoja, para que desactive el crecimiento del pólipo y logramos mucho éxito. Pero sí, la fórmula lleva varias plantas. ¿Qué tenemos que analizar también? Los signos, ¿no? Se nos están pasando. Los signos, muy importante para reconocer. Ya saben que nos guiamos por los signos, por los síntomas. Toda vez que en la medicina tradicional, pues desde hace miles de años que se está practicando, no existen los aparatos de diagnóstico como indispensables, ¿no? Porque nos manejamos bien de esa manera. Únicamente conociendo lo que usted percibe, ¿no? Lo que usted ve que son síntomas y signos. Bueno, algunos hay dolor abdominal, ¿no? Eso es postrante, ¿no? No es que la persona haga sus actividades. Es un dolor en la parte superior derecha, parte superior derecha y media del abdomen, que coloquialmente se dice abajo de la última costilla, del lado derecho del abdomen, de la barriga. Ahí aparece el dolor muy intenso, muy fuerte. ¿Este dolor cómo es? Es intermitente, persistente. Generalmente se desencadena después de comer alimentos con grasa, demasiado condimentados o picante, cuando uno está acostumbrado. Los vinagres, ¿no? Hacen que detone el dolor. Puede haber náuseas y vómitos. ¿Por qué? Por lo mismo, ¿no? Que mucho dolor. Especialmente después de las comidas, la persona puede experimentar náuseas y vómitos. Una sensación de plenitud, de llenura, como si no tuviéramos apelito, como si estábamos saciados. Aunque comamos porciones pequeñas, nos sentimos muy saciados. Hay inflamación severa, ¿no? Y luego hay cambio de hábitos en la comida, ¿no? O en el sistema digestivo. Ya se nos fue el apetito. Estamos inapetentes. Estamos adelgazando. Estamos amarillentos, porque ya apareció ese tinte en la piel, en las manos, en la parte blanca de los ojos. Amarillentos, ¿no? Ah, decía yo, cambios en los hábitos intestinales. ¿Qué significa? Que la persona va a experimentar diarrea o estreñimiento, ¿no? O alternancias. A veces estreñimiento, a veces diarrea. Entonces, todo esto tiene que ver, incluso más síntomas hay, ¿no? Pero estos son los principales. Tienen que ver con presencia de pólipos dentro de la vesícula biliar. Dentro de la vesícula biliar, pero en el revestimiento. O sea, en la mucosa interna de este órgano hueco. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando, entonces, de cómo atender, ¿no? Este tipo de situación en la cual, pues hay pólipos. Ahí en la vesícula biliar. Vamos a utilizar algunos recursos, pero que quede bien claro, ¿no? Para entender padecimiento a plenitud y de esta manera poderlo resolver. Sobre todo, medir las consecuencias, ¿no? ¿Qué pasa si yo no me atiendo? Lo dejo para después. Hasta que ya no pueda más con el padecimiento, porque son muchísimos los síntomas postrantes. ¿Qué sucede? Bueno, si no se atienden los pólipos de la vesícula biliar, especialmente aquellos que presentan un mayor riesgo de malignidad, pues pueden surgir varias consecuencias y complicaciones. Por ejemplo, riesgo de cáncer de vesícula biliar. Aunque la mayoría de los pólipos de la vesícula biliar son benignos, existe un pequeño riesgo de que algunos de ellos se vuelvan cancerosos con el tiempo. Pólipos de mayor tamaño, generalmente mayores de un centímetro, tienen un mayor potencial de malignidad. Si un pólipo canceroso no se trata, se propaga, puede afectar otros órganos y tejidos cercanos. Puede haber complicaciones biliares, es otra cosa, ¿no? Pólipos grandes pueden obstruir los conductos biliares y causar complicaciones. ¿Como cuáles? Como la formación de cálculos biliares o la inflamación de la vesícula biliar, que esté siempre inflamada, lo que se llama colesistitis. Estas condiciones pueden ser dolorosas, entonces lo mejor es atenderlo desde antes, que aparezca la complicación. Hay inflamación y hay dolor también, como consecuencia, los pólipos inflamados o infectados pueden causar inflamación de la vesícula biliar y provocar dolor abdominal intenso. Puede haber dificultades digestivas, ya vimos que es otra circunstancia que, pues, sucede, ¿no? Los pólipos pueden interferir con la función normal de la vesícula. ¿Cuál es la función normal de la vesícula? Almacenar y, en su momento, liberar pilis para coayuvar con la digestión de las grasas. Si los pólipos interfieren con la función, con el trabajo de la vesícula, puede provocar dificultades en la digestión de las grasas. Aparecen síntomas como la diarrea. Esas grasas, no sé, a algunas personas les parece extraño, ¿no? Que acuden al sanitario y, bueno, aparece flotando grasa pues es que la vesícula biliar tiene una disfunción. Hay malestar estomacal, abdominal, pues. Después de las comidas, tenemos que utilizar un buen recurso, claro. Estar atentos, ¿no? Que la solución llegue pronto. Bueno, podemos utilizar cardo rojo, ¿no? Se me ocurre que esta planta tiene propiedades excelentes para atender este tipo de padecimiento. Tiene, por ejemplo, propiedades antiinflamatorias. Eso de ayudar a reducir la inflamación en los órganos internos da muchas ventajas. Porque alivia los dolores, ¿no? Alivia las molestias relacionadas con la inflamación. Entonces podemos utilizar este excelente recurso para salir adelante, ¿no? Tiene un potencial antioxidante reconocido, ¿eh? Investigado. Algunas especies de cardo. Estamos hablando del cardo rojo, pero hay más. Más cardos, ¿no? Que se le llama así a estas plantas porque antiguamente se utilizaban porque su su flor es como una piña con muchas espinas largas tipo aguja, ¿no? Que sirve para cardar. O sea, para peinar la lana, ¿no? Y de ahí hacían tejidos, ¿no? Por eso es un cardo que es para cardar. Pero bueno, ya no se usa, ¿no? Desde luego, pero se le quedó el nombre de esa manera a ese tipo de plantas que tiene esas características cardos. Que cardo maliano, que cardo santo, que cardo rojo. Bueno, entonces ya se han estudiado sus propiedades antioxidantes del cardo rojo. Y ya sabemos que, con certeza, ya sabemos que protege las células contra el estrés oxidativo y contra el daño causado por los radicales libres. Son plantas de rejuvenecimiento para evitar ese envejecimiento prematuro que muchas personas pues ya llevan a cuesta así que tienen que atender porque de lo contrario así como tienen su aspecto así avejentado pues también los órganos internos también si los pudiéramos visualizar veríamos que están igual avejentados. Por eso es muy importante consumir antioxidantes. Hay estudios específicos, ¿eh? Entonces se dice, ¿no? Que ese potencial antioxidante se debe a sus compuestos fenólicos. Así dice la ciencia, ¿no? ¿Por qué no aprovechar? Es excelente, ¿no? Sacamos mucho provecho. Bueno, vamos a escuchar a Jade Rodríguez que está con nosotros para que nos platique más acerca de esta planta. Bienvenida, Jade. Adelante, te escuchamos. Muchas gracias por la invitación, Rodrigo. Continuamos platicando de una de las plantas medicinales que se ha utilizado desde tiempos remotos que es precisamente el cardorrojo. Esta planta aparece registrada en muchísimas farmacopeas y en todas se les reconoce un uso sorprendente para evatir y también para combatir problemas que están relacionados con la salud hepatobiliar. Es decir, con la salud de nuestro hígado y la salud de nuestra vesícula. El hígado es uno de los órganos más importantes y es el órgano más grande. Este órgano realiza aproximadamente 500 funciones vitales para nuestro organismo y la vesícula es auxiliar en muchísimas de ellas. Entonces, puede usted imaginarse la importancia que tiene que nosotros lo mantengamos en excelentes condiciones. Si nuestro hígado no realiza sus funciones como debería, pues la vesícula biliar tampoco. Y esto lo vemos reflejado en malas digestiones, lo veremos reflejado en una mala circulación sanguínea y ponga la especial atención a esto. Mientras más toxinas tengamos, los órganos tienen que trabajar más para eliminarlas. Esto implica que haya más esfuerzo, implica más fatiga y es por eso que usted puede llegar a sentirse cansado todo el tiempo, agotado, a pesar de que usted no realice mucha actividad física, pues bueno, el esfuerzo lo realizan nuestros órganos. Ellos son los que no dejan de trabajar. Entonces, el cardorrojo es una planta que va a mejorar la salud de nuestro sistema hepatobiliar. Recuerde, el hígado y la vesícula. Es una planta que tiene propiedades depurativas magníficas y que tiene la capacidad de nuestro hígado no solo eliminar la toxicidad que está presente en algunos alimentos, sino también va a eliminar esta toxicidad de productos que utilizamos diariamente, porque en muchos productos de uso frecuente, pues hay químicos, hay toxinas que pueden generarse, como por ejemplo en los detergentes, en los insecticidas o en las pilas, bueno, hay presencia de químicos, entonces, el hígado es el encargado de eliminarlos para evitar que dañen al cuerpo. Pero el cardorrojo también tiene esta capacidad de depurar todas aquellas emociones que no se saben gestionar ni digerir. Por ejemplo, el cardorrojo tiene el reconocimiento de ser una planta perfecta para personas que tengan emociones conflictivas, personas que son muy enojonas, personas que son corajudas, que tengan presentes constantemente emociones como enojo, emociones como la ira o inclusive el estrés, personas que no saben gestionar sus emociones, que no pueden desahogarlas, que no pueden digerirlas, pues hay que tomar cardorrojo. Cuando nosotros tenemos presentes estas emociones, el hígado se protege con grasa, grasa que nuestro hígado no está depurando y está permaneciendo en nuestro organismo, puede llegar inclusive al terrente sanguíneo, la grasa que no estamos depurando tapona nuestras arterias, tapona nuestras venas y puede ocasionar niveles altos de colesterol, niveles altos de triglicéridos. Inclusive cuando ya hay la presencia de enfermedades como la estiatosis hepática, que se le conoce mejor como el hígado graso, el cardorrojo es un excelente tónico amargo que va a permitir disolver esa grasa, que la va a cortar. Permite que el hígado pues pueda filtrar bien la sangre y se disontoxique como debe de ser. La grasa que no permite, la grasa que se almacena en el hígado pues no permite que las células del hígado trabajen. Entorpece su funcionamiento e inclusive puede llegar a formar cálculos para que taponan las arterias o las vías bilares. Bueno, el cardorrojo puede llegar a deshacer esos cálculos biliares y facilita que la bilis no se fabrique en exceso para que no pueda haber la presencia del lodo biliar. Si usted ya tiene tanto cálculos biliares como el lodo biliar, pues puede tomar el cardorrojo para contrarrestarlos. El hígado pues también es un órgano que se puede regenerar y con ayuda del cardorrojo que también tiene estas propiedades regeneradoras, pues la pueden tomar pacientes que tengan cirrosis con éxito para precisamente regenerar el hígado. El cardorrojo tiene una propiedad regeneradora que hace que se eliminen las células que están dañadas y pueda surgir nuevas células para que precisamente puedan formar parte del funcionamiento y sea pues exitoso para pacientes que tengan cirrosas. Entonces, las personas diabéticas también van a encontrar un excelente auxiliar en el cardorrojo. Mejora el trabajo del páncreas para que se estimule insulina de forma completamente natural y la circulación de la sangre también se ve favorecida. Un mal funcionamiento hepatobiliar pues va a entorpecer la circulación sanguínea. Entonces, hay que tomar cardorrojo para limpiar nuestra sangre, para purificarla e inclusive para mejorar la absorción de los nutrientes porque no va a haber nada que obstruya ni las venas ni las arterias para llevar los nutrientes. Hay que tomar cardorrojo diariamente para mejorar el funcionamiento de órganos como el hígado, de órganos como la vesícula y el páncreas. Hay que tomar cardorrojo para limpiar nuestra sangre y sobre todo lograr nuestro organismo en equilibrio. Regresamos contigo, Rodrigo. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Cuando me solicite una fórmula me ayuda bastante que me proporcione un correo electrónico porque de esta manera le mando la fórmula una vez concluida. Y de esta manera usted también inicia un tratamiento sin tardanza. Bien, ahora, por otro lado, la fórmula que le hablamos nosotros en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que hoy en nuestra página usted tenga disponibles las fórmulas. Incluso pueda reenviarlas a un conocido, a un amigo que necesita una fórmula pues usted se la manda a través del sistema, a través de la página o bien puede adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea. La que usted encontró le funciona, es coincidente con sus síntomas, bien, usted puede adquirirla directamente para que le llegue a las puertas de su hogar. La ventaja que tiene de comprar en línea es de que flete no tiene costo, el envío llega pronto, son ventajas, hay que aprovechar. La página para que la visite entonces es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Bien, le recuerdo que puede comunicarse a través de las plataformas sociales de internet, puede comunicarse a través de twitter con arrobalavos guión bajo del ángel arrobalavos guión bajo del ángel o a través de facebook con el ángel de tu salud México, le repito, el ángel de tu salud México. Y este programa pues podemos escuchar la repetición a las 9 de la noche, la página para escuchar la repetición de este programa es www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx Ahí puede escuchar la repetición del programa, de la mañana lo puede escuchar en la noche. Bien, continuamos, vamos a a los números telefónicos de nuestros patrocinadores, tienda en Ixtapalapa, tienda autorizada en calle Enrique Corona número 14, calle Enrique Corona número 14, casi esquina con la avenida Almita Ixtapalapa a pocos pasos y espaldas de la estación del metro estación Ixtapalapa Teléfono para informes anotamos 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 y la atención es de lunes a sábado En Xochimilco tiene autorizada en la avenida Morelos número 128 local F barrio de San Pedro Xochimilco entre cerrada de Morelos y calle Cautemun a dos cuadros de la estación del tren ligero estación Xochimilco a dos cuadros también del mercado principal teléfono 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 en la ciudad en la ciudad de México tiene autorizada también en anillo de circunvalación número 1016 interiores 2 colonia merced barbuena cuadra y media del metro estación merced el teléfono anotamos 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 ahora en el estado de México en Ecatepec estado de México es avenida insurgente número 8 en San Cristóbal Centro en Ecatepec de Morelos estado de México a dos locales de Banorte y en contra esquina del palacio municipal teléfono 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 en Zumpango tiene autorizada en Zumpango en Plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Mina y José María Morelos frente al palacio municipal junto a la parroquia de la purísima Concepción en Zumpango teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 tienda en el centro cultural térmix ciudad de México ubicado en la avenida Cuauhtémoc número 19 locales 45 y 46 colonia Roma planta baja frente al área de alimentos centro cultural térmix a un lado de la estación de metro estación Cuitláhuac no Cuauhtémoc ¿sí? Cuauhtémoc correcto el teléfono 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 bien ahora sí momento de elaborar nuestra fórmula herbal claro vamos a mencionar los síntomas y signos para identificar bien cuando hay ese tipo de situación bueno se experimenta dolor en la parte superior derecha y media del abdomen o media o sea toda la línea dolor en la parte superior derecha o media del abdomen o sea abajo de las últimas costillas del lado derecho el dolor puede ser intermitente o persistente y generalmente se desencadena después de comer alimentos grasos se experimentan náuseas o vómitos especialmente después de las comidas esa sensación de plenitud o saciedad incluso después de comer porciones pequeñas de comida cambios en los hábitos intestinales como diarrea o estreñimiento aparición de ictericia aparición de fiebre bueno para esta enfermedad o padecimiento vamos a hacer la fórmula cardo rojo vejuco uvi agüehuete endivia eneldos sábila nuevamente cardo rojo vejuco uvi agüehuete endivia eneldos sábila mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua para 10 minutos de hervor y se toma antes de cada alimento se toma antes de cada alimento ahora los suplementos cuáles son primula yumel fosfatidil colina taurina nuevamente primula yumel fosfatidil colina taurina de estas cápsulas tomamos una de cada una y las tomamos antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento ahora el suplemento adicional el suplemento que sabemos que es coadyuvante del sistema inmune para fortalecerlo pero también es coadyuvante de la formulación que estamos haciendo entonces el suplemento adicional es el elixir con tripala el elixir con tripala la clave 18-25 clave 18-25 el elixir con tripala se toma un vasito de dosificador al levantarse otro vasito de dosificador antes de acostarse total dos vasitos al día un vasito de dosificador al levantarse o sea yo me levanto y me lo tomo y otro antes de acostarse antes de ir a la cama otro vasito más diariamente así es la fórmula está completa está terminada vamos al corte y regresamos bien es importante entonces detectar a tiempo el padecimiento que a veces no lo detectamos se pierde la vesícula se hace cirugía es rescatable claro si lo hacemos con oportunidad porque de todas maneras ¿no? si tenemos piedras logramos quitarlas pueden volver a aparecer problema es hepático también hay lodo biliar es muy denso muy grueso no fluye se atrinca se hace grumos y así es como se forman las piedras eso inflama forma pólipo la inflamación bueno puede aparecer fiebre si un pólipo de la vesícula biliar se inflama o se infecta hay que estar entendidos de que está al interior está adherido a la mucosa y está estorbando ¿no? entonces inflama o infecta eso provoca fiebre a veces tenemos ictericia en caso raro los pólipos grandes pueden bloquear el conducto biliar eso puede llevar a la aparición de ictericia ¿cómo entendemos la ictericia? pues se va a caracterizar por la coloración amarilla de la piel la parte blanca de los ojos porque se está acumulando bilirrubina en el cuerpo es lo que está sucediendo o podemos tener cambios en la digestión de grasas ¿no? algunas personas notan dificultad para digerir adecuadamente las comidas grasas eso hay que recordar provoca heces grasas o flotantes se ve la grasa ¿no? la persona puede tener una pérdida de peso inexplicada si los pólipos de la vesícula bilirrubina están asociados con cáncer Dios no quiera es posible que experimente una pérdida de peso inexplicada sin causa aparente tener cuidado ¿no? puede haber sensibilidad abdominal o sea que los pólipos de la vesícula bilirrubina pueden ser sensibles al tacto y a la presión sobre la vesícula o sea apresionar puede causar dolor puede causar molestia entonces pues habrá que ser prudentes ¿no? entonces ya vimos las propiedades de las plantas lo que vamos a necesitar analizamos las causas perfecto bueno seguimos vamos a hacer fórmulas vamos a continuar entonces continuamos ¿con quién tengo el gusto? con Alejandra Morales Alejandra adelante te escucho de la Ciudad de México del Alto de Gustavo Madero sí adelante para qué de la fórmula para ti no es para mi niña tiene 6 años se llama ah bueno entonces es para niña de 6 años ajá ¿qué le sucede? ella perdón no te preocupes mujer vamos buscando la solución juntos que es lo que padece que es lo que siente ella tiene un padecimiento sí que se lo detectaron a los 3 años sí y padece reflujo pobrecicureteras entonces muy seguido le dan infecciones en las glas urinarias de hecho a veces hasta 15 días toma demasiado antibiótico y unas más fáciles que le dan pues para tratar de desarrollar bien su organito bueno ajá se relaja eso me ha explicado por lo consecuente los defensas bajan mucho ya le dio neumonía estuvo hospitalizada con oxígeno le volvió bronquitis dos veces y como toma demasiado antibiótico también ya se me volvió alérgica a mucho antibiótico precisamente y ahora si ya no sé qué hacer no te preocupes seguir dando antibiótico está haciendo lo correcto y para eso pues le llamo está bien bueno aquí tenemos el asunto de que es infección recurrente continuamente en las vías urinarias es correcto ha tomado mucho fármaco y entonces sus defensas están bajas sí hay que fortalecer entonces ahí está delgadita está normal cómo la ves de hecho ellas le dan como que nos llama pediachur pero come muy bien mi hija gracias le come muy bien de peso cuando se enferma sí sí me baja de peso pero lo vuelve a recuperar no tengo problema en la comida come bien come bien bueno todo esto nos vamos basando para hacerle su fórmula ajá a ver este del estómago diarrea estreñimiento o normal debido a que su vejiga pues inflama demasiado sí y por presente que la orina se le regresa a la vejiga y muchas veces al riñón se le ha regresado ella me explican los doctores que pues inflama y le aplica el intestino y se ha vuelto muy estreñido bueno para también considerarlo aquí en la formulación bueno bueno entonces una alteración no tiene que ver con una malformación renal o sea que esté mal formado su sistema renal ¿está normal? sí tiene la uretra la conexión de la uretra a la vejiga dicen que debe ser como una tripita sí y ella donde es la conexión tiene como si fuera un embudo tiene muy ancho la parte de arriba y muy delgadito lo que ya lleva a donde ella orina sí por eso es que la orina muchas veces ella retiene un 30% de orina en la vejiga o sea no vacía completo su orina bueno pero eso cuando empezó a qué edad tenía tres años ocho meses ajá se queja de ardor de inflamación de quemazón y el olor de su pipí cuando se tiene la infección huele muy mal huele como a pescado bueno eso podría ser por la infección ajá y es este la orina es transparente espesa ¿cómo es? cuando está así malita es lechosa es como lechosa está bien con esto nos guiamos no te preocupes vamos a hacer la fórmula entonces lleva lo siguiente lleva raíz de lima dulce lleva hinojo lleva hinojo alfalfa bastarda raíz raíz de china hierba de la golondrina hierba del perro esa es la fórmula la voy a leer otra vez tenemos raíz de lima dulce hinojo alfalfa bastarda raíz raíz de china hierba de la golondrina hierba del perro ahora sí mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor la niña la debe de tomar después de cada alimento debe de tomar una buena cantidad un litro al día un litro o sea como 4 vasos al día normales de 250 mililitros ahora las cápsulas vamos a asignarle cápsulas también utilizamos crisantelo vamos a utilizar bechú beta caroteno con vitamina A y hierba de ámbar quedó así crisantelo bechú beta caroteno con vitamina A hierba de ámbar bueno de estas cápsulas una de cada una antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento y bien pues estamos platicando de los recursos que tiene la naturaleza para resolver los padecimientos que son difíciles en ocasiones pues se utiliza tiempo y recursos y no se avanza tenemos el cardorrojo tiene propiedades y muy importantes es un regenerador una propiedad muy interesante por cierto sobre todo para las personas que toman alcohol bueno el hecho de tomar este recurso o esta planta no es una justificación para continuar con la adicción más bien es para las personas que han logrado vencer el síndrome de abstinencia y que por lo tanto buscan regenerar su hígado de por sí se regenera pero a veces pierde la facultad debido a tanto daño ¿qué tenemos que hacer entonces para buscar la regeneración la recuperación de un hígado muy lesionado muy lastimado puedes utilizar esta planta es un regenerador hepático le va a ayudar bastante a la persona que bueno hay más despreocupadas por sus hijos que tomaron la adicción es bueno darles esta planta excelente para evitar que el daño avance más pero sí hago mucho hincapié en que no por tomar el té el cocimiento de la planta se continúe ¿no? con la adicción no para nada no va así también es bueno para la vesícula ya estuvimos escuchando ¿no? las afecciones de la vesícula los atiene bastante bien y previene la acumulación de cálculos previene la acumulación de cálculos se los remarco porque es importante ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía gracias a Jade Rodríguez por su participación Jade gracias un placer Rodrigo gracias me despido con una frase de Juana de Arco todas las batallas se ganan o se pierden primero en la mente hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación Gracias